Agradecemos su sintonía, su preferencia, continuamos este día miércoles 24 de abril con más noticias, queremos informarle que este miércoles bomberos voluntarios de la 18 compañía fueron destacados al kilómetro 93 de la carretera al Pacífico donde se produjo un accidente de tránsito y donde se vieron involucrados dos camiones, el camión cisterna con placas 227BFH que transportaba 3 mil galones de gasolina y era conducido por Josué Israel Morales Girón de 33 años, invadió el carril contrario impactando de frente con el camión Mercedes Benz con placas 704BDZ que transportaba tabaco, era conducido por Leonardo Chiquirín Menchú de 49 años de edad y en el percance, gracias a Dios, solo se reportan daños materiales, los daños que ahora presentan estos dos vehículos de carga pesada, uno transportaba gasolina, uno transportaba tabaco, por fortuna no pasó a más porque sabemos que obviamente este material es altamente inflamable y pudo haberse registrado una tragedia aún peor, sin embargo los dos pilotos se encuentran bien, ahora tendrán que solventar la situación de los pagos por los daños que presentan los dos automotores, así que ahí está la situación, una colisión en la ruta al Pacífico que de cierta manera también se perjudicó el tránsito para las demás personas como usted ve ahí en estas pantallas hasta que fueron retirados ambos vehículos, la circulación volvió a la normalidad.